Oye, Evo Calderón, Paraná y Teate, mayo 24, Danny Ponce, on the mother fucking play studio Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, mierda es Todos son las mismas peste, no inventes, excrementos de culos diferentes Me había quedado callado, pero están crecidos, sus cuentos me los sé Los he oído que tú suenas en todos los carros, pa' esto eres un charro No tienes barrera, no tienes taladro, otros pa' vender discos Se entregan a Cristo, usted se es bien carelate y dejará un ministro Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, Mierda es Ala, se tienen que aceptar, marcaron de Panamá Y si no fuera por mí, sonarían aquí nada más Yo no estoy en ese bote, lo mío era el hip hop Salió cosa buena y le callé la boca a todos los que decían ese loco Ese soy yo, el que todos ustedes admiran El que al dembow le dio flow, le refresco la memoria Los he oído hablando, el género es de ustedes, yo se lo estoy regalando Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, que tú estás loco, ¿qué? Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, Mierda es Yo ni canto ni en tono, escupo plomo Un anceto yo solo a dos me los como ¿Qué le pasa a te, o no se hagan los mamados? Es mejor que todos ustedes y en esta queda probado No quieren fuertes pa' sus nalgas No se lamban, me dan mil lugar, lo sufrirán Si se tarda a tirarme el rol Tremendo mi stage, si esta fuera la más dura No la asumbe en un mixtape Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, Mierda es, Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? Mierda es, que tú estás loco, ¿qué fue? 10 canales pa' grabar Usan ropa apretadita Que no es de susas y cuando quieren un palo ¿Qué vas a hacer? Comprarlo, pay Entonces, ¿cuál es tu guía? ¿Cuál es tu franta? Si yo quiero oí balada, compro el disco de Fonsi Mierda E Me puta loco, ¿qué fue? Mierda E Me descontrolan, ¿qué? Mierda E Me puta loco, ¿qué fue? Mierda E Mierda E Mierda E Me puta loco, ¿qué fue? Mierda E Me descontrolan, ¿qué? Mierda E Tú estás loco, ¿qué fue? Mierda E Mierda E Oye, me toca a mí decirle a usted y a usted Usted sabe lo que es Usted sabe lo que usted es Usted es un mojón que yo cagué ¿Está bien? Camina con eso Ya con eso que estoy Estoy organizándote la otra Ja, 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 ja No, no, no Dalodoo No, no, no No, no